Yo hoy vine a celebrar 150 nacimientos, pero no me imaginé ver a los bebés, algunos, no todos por supuesto, pero la mayoría con sus padres, papá y mamá, esta cosa tan propia de la necesidad de que el bebé nazca con el abrazo y el cariño de ambos, porque ambos lo trajeron a este mundo. La calidez de este lugar, tan desconocida, pero que creo que es única, es maravillosa, porque no es que sea un grupo de profesionales, es toda la maternidad que tiene la misma consigna de atender al paciente con humanidad, con cariño y sobre todo cuando se trae un ser humano a la vida, que es prepararlo porque nace puro y después, si se lo abandona, las consecuencias las lloramos entre todos. Entonces este ejemplo es un ejemplo muy de formación social, no solamente a la mamá que viene a dar a luz, sino a toda la argentinidad, porque de acá seguro que estos bebés, si los contienen estos papás, van a ser hombres y mujeres de bien. Nosotros llevamos ya 50 bebés internados, que no son de los nacidos, sino que quizás nacieron en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega o en el Hospital Posadas, y que es población de Moreno que requiere, antes del alta, las últimas semanas, nosotros tenemos la posibilidad en la maternidad de tenerlo, tanto en neonatología como en habitaciones de autocuidado. Las habitaciones de autocuidado son una modalidad nueva y muy efectiva, porque el autocuidado tiene que ver con que está la mamá 24 horas en una habitación solamente con ese bebé. Empezar la semana del prematuro en esta maternidad, que es una maternidad pública, modelo, porque en realidad lleva adelante todo lo que tiene que ver con el parto respetado, humanizado, con el fiel cumplimiento de lo que quiere la familia. Hoy uno de los padres expresaba con toda claridad este cambio de paradigma, donde él decía que nuestro embarazo se sentía aparte, pudo elegir acompañada a su señora, pudo cortar el cordón, con lo cual hay un cambio sustancial en el modelo de atención del embarazo, con el parto, con la fuerte participación de la familia, entendiendo no solamente al parto como un evento biológico, sino también como un evento social, donde la familia también se suma. Y la verdad que sumado a la presencia de Estela de Carlotto, la cual la maternidad lleva su nombre, es realmente una mañana de mucha emoción, por lo que significa Estela, porque realmente es una emblema del amor, de la lucha, de defender a la familia, de lo que significa el amor por sus hijos, por sus nietos.